La voz ligada, dice que esa mujer es la desventada La triste, pero no va a agarrar el cielo Que me lo lanzaste en mi vida Si no puede ser, pare de la vida Porque la vida, porque la vida Lloro Los ojos miran, los ojos mentir Las manos de él, se lo miran así Teclando en sus ojos, los ojos miran así Y a mi la ilusión, que tiene por mí Teclando en sus ojos, los ojos miran así Y a mi la ilusión, que tiene por mí Porque no sé vivir Porque no sé caer Porque no sé vivir